Nadie sale de El Salvador El Salvador deja de figurar en el listado de países que más migrantes envían a los Estados Unidos de manera irregular informes oficiales del mismo país norteamericano El país sale de la lista de mayor migración irregular a los Estados Unidos El presidente de la república, Nayib Bukele, informaba ayer a través de sus redes sociales que el proceso de cambio ya está prácticamente en El Salvador y que avanza a pasos agigantados en este tema de la migración irregular y compartía datos interesantes que usted va a ver a continuación Stephanie, un tema importante, ayer retomábamos parte de este y es que el presidente de la república incluso ha destacado que el país ha dejado de ser uno de los países que más migrantes está sacando y está enviando hacia los Estados Unidos decía él que pasó de estar en el tercer lugar a no figurar ni siquiera en los primeros días Después de estar en los tres primeros lugares, afirmaba el presidente Nayib Bukele Ahora no aparecemos en esta lista Sin duda El Salvador está cambiando, se está transformando y cada día de manera ilegal salen menos personas de nuestro país Después por ahí en alguno de los datos que se mencionaba El Salvador ha salido de esta lista de los 10 países con mayor población que migra de forma irregular hacia Estados Unidos Según esta información publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza De acuerdo con dicha oficina, Maricela del Estado es encabezado por México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia Sin duda Stephanie, todo esto tiene a la base el trabajo integral que se desarrolla desde el gobierno del presidente Nayib Bukele y los programas de migración laboral que contribuyen a que los salvadoreños que quieren buscar otras oportunidades fuera de nuestras fronteras lo hagan de manera legal Un tema que estaremos desarrollando más adelante Así es Kelvin, vamos a hablar acerca de un tema muy importante y es que El Salvador ha salido de la lista de los 10 países con mayor población que migra de forma irregular hacia los Estados Unidos Esto según los datos que proporcionaba el mismo presidente de la república Nayib Bukele Así es, sí lo ha confirmado el presidente de la república Vamos a desarrollar ese tema, pero para esto también invitamos a Ricardo Portillo Y es un logro obviamente que este gobierno también puede adjudicarse Maricela y Nelson debido a toda la inversión que se ha generado en distintas áreas importantes para la población como es el caso de la seguridad, de la educación Ya lo decía el presidente, después de estar en el top 3 de los países que más migrantes enviaban a los Estados Unidos ahora no entramos ni al top 10 Falta muchísimo por hacer, Roma no se construyó en un día, pero avanzamos a pasos agigantados Los únicos que no lo ven son los que no quieren verlo, afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter Y según los datos proporcionados por la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos México es el país con mayor flujo migratorio irregular hacia esa nación norteamericana A México le sigue Cuba y Venezuela El Salvador ha dejado de ser parte del top 10 según el informe Queremos compartir con ustedes los detalles México lidera el top 10 de países con el mayor flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos con 65.788 personas hasta el mes de octubre de 2022 concentrando el 28.52% del total de migrantes En el segundo puesto está Cuba con 28.848 migrantes es decir, el 12.51% La tercera nación es Venezuela con 22.044 lo que representa el 9.56% En cuarto lugar se encuentra Nicaragua con datos similares a los de Venezuela reportando 20.917 ciudadanos que han migrado de forma irregular hacia los Estados Unidos es decir, el 9.07% Colombia también tiene un flujo migratorio irregular por el orden del 7.45% al reportar 17.195 migrantes Guatemala con 14.806 migrantes es decir, el 6.42% del total Honduras reporta un 6.07% con 14.003 migrantes Países de Sudamérica como Perú y Ecuador también aparecen en el top 10 publicado por la oficina de aduanas con 9.081 y 7.011 migrantes respectivamente Finalmente, Haití reporta 6.717 migrantes en octubre del 2022 es decir, el 2.91% El Salvador ha dejado de figurar en estos listados gracias a las medidas empleadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele con una histórica inversión en educación, salud y seguridad Está garantizando la seguridad a la población hay mayores oportunidades y también lo mencionábamos hace unos minutos el tema de las oportunidades de emigrar de manera segura trabajar y con permisos que dan la oportunidad a muchos salvadoreños que puedan salir del país trabajar y regresar de manera segura Hay que mencionar también que este informe que hace la oficina de aduanas y protección fronteriza se hizo en el mes de octubre y destacaban los países que más flujo de migrantes tiene y posicionaba a México como el número uno y que son por falta de políticas que implementan los gobiernos para que los ciudadanos se queden en esas naciones, Ricardo Correcto, y un país, en este caso de México que vive altos índices de violencia que también es parte de esos componentes que hacen que los mexicanos al tener prácticamente a la par territorialmente hablando a Estados Unidos quieren migrar hacia esa nación y en el caso de El Salvador, compañeros incluso muchas personas de la diáspora han expresado en otros meses anteriores que incluso quisieran volver a nuestro país para ser parte de esa transformación que El Salvador tiene a partir de la gestión del presidente Bukele Y es que por décadas los salvadoreños preferían abandonar las fronteras por temas de violencia, Nelson Ricardo, y hay que decirlo es un tema que ha cambiado totalmente hubo violencia incontrolable la situación durante gobiernos de ARENA y el FMLN permitió que muchos salvadoreños decidieran salir buscando seguridad y mejores oportunidades Ahora vemos que el cambio es contundente el gobierno está apostando en seguridad salud, educación, entre otros puntos por lo que la migración ya se ha reducido en nuestro país quienes reaccionaron a este tema es por ello que muchos con nacionales ahora quieren retornar a El Salvador y hasta realizar inversiones ya que la nación salió de la etapa sangrienta y de corrupción a la que la llevaron las pandillas y los gobiernos anteriores Ahora lejos de que los salvadoreños se quieran ir los salvadoreños que están fuera más bien quieren regresarse porque están viendo un país que tiene un rumbo correcto que está siguiendo el rumbo correcto tiene un rumbo bastante positivo obviamente liderado por el presidente Nayib Bukele Además de la seguridad también se le ha apostado a otras áreas que han sido reforzadas tras años en los que no se les dio prioridad lo que también generó que los salvadoreños migraran a otros países Se le ha hecho una fuerte apuesta a la educación se le ha hecho una fuerte apuesta a la salud también y eso a pesar de la crisis mundial económica que hay y aparte de eso también creo que cabe recalcar que también se ha hecho una fuerte inversión en turismo eso ha hecho que incluso ya no figuramos en el top de los países más violentos ni tampoco en el flujo migratorio pero estamos en un top que a mí sí me gusta estar ahí y es en los mejores destinos para visitar mundialmente Ahora los salvadoreños se sienten orgullosos de su nacionalidad ya que el país se encuentra en los ojos del mundo ya no por situaciones negativas Los salvadoreños cada vez se sienten más orgullosos de los cambios positivos que se están viendo obviamente esto es liderado por el presidente Nayib Bukele sabemos que hay funcionarios de territorios cercanos a la gente que día con día están también apoyando los diferentes rubros desde calles viviendas en salud podemos ver que las diferentes áreas como lo mencionaba el colega Jonathan educación podemos ver la gran inversión que se está haciendo esto está potenciando el turismo Tras esto es que ya se experimenta una situación distinta pero el trabajo para continuar las transformaciones que la población le encomendó al presidente Nayib Bukele el 3 de febrero del 2019 no se detiene Bien, ahí tenemos las reacciones de los diputados en torno a este tema que es el flujo migratorio y regular hacia los Estados Unidos y hay que mencionarlo quienes son los principales países que tienen mayor flujo de migrantes México, Cuba, Venezuela Nicaragua, Colombia Guatemala, Honduras Perú, Ecuador Haití y otros esto ya lo mencionaba este informe que es por las diferentes situaciones que están atravesando estos países principalmente por la violencia y seguridad Así lo escuchábamos Ricardo hay que destacar también que los diputados hacen referencia a estas medidas de las que hemos estado hablando que está implementando el gobierno políticas que permiten apoyar a los salvadoreños y que busquen cuando van a hacerlo viajar de manera segura Así es y eso es parte también del programa de migración laboral que ha encabezado el Ministerio de Trabajo y eso ha brindado esas plazas para que los salvadoreños puedan tener esas experiencias en empresas que han querido confiar en la mano de obra salvadoreña y en esa medida también les permiten regresar poder partir y regresar de manera segura a nuestro país así que eso es parte de lo que el presidente Bukele también ha expresado siempre que puedan tener oportunidades nuestros compatriotas pero que siempre gusten y puedan regresar a su país a su tierra para disfrutar de esa transformación de la que hemos estado hablando y los diputados de Nuevas Ideas claramente hacen ese desglose de cómo este gobierno ha implementado las políticas necesarias para que a diferencia de otros países de la región que también se ven afectados incluso por la crisis económica mundial deciden partir hacia Estados Unidos en lugar de tener ese cuido con su misma población dentro de sus fronteras para mejorar sus condiciones y es que este jueves un nuevo contingente de salvadoreños lo ven su pantalla partió con destino a Canadá mediante este programa de migración laboral que está implementando el gobierno del presidente Nayib Bukele es una puerta al mundo con trabajo decente y sobre todo una migración laboral legal ordenada segura y circular los con nacionales permanecerán por dos años en la nación norteamericana donde desempeñarán labores como carniceros El Salvador del país más peligroso del mundo a uno de los países más seguros del mundo del país que más migrantes enviaba a los Estados Unidos a ni siquiera entrar al top 10 definitivamente este es el país que nos merecemos todos yo soy Luis Arias y esto fue Alfa Producciones